Es la pelota de arriba, la punta derecha, viene para la borda. La borda metió el centro, cruzaba pelotas para que enganche por acá el sector. Laña encaró Campos, se enchufó Campos, se viene, entró el área, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Por ahí a los campos, entró por la izquierda. No estaba en el partido, estaba desenchufado. No había terminado una jugada bien. Estaba en forma resoluta jugando el partido, pero se enchufa en una y es desnivelante. Entró por la izquierda, Costa no lo pudo parar. Lo encaró, le ganó la pelota y la punteó, la tiró de puntín. La pelota entró en el segundo palo y Brayan Ocampo. Anota el tanto para enganchar los 25 minutos. En un partido queda cerrado, trabado y con poca situación de gol. Apareció la individualidad de Brayan Ocampo. Una corrida bárbara y una gran definición. Tocó de punta la pelota, se metió contra un palo y Nacional gana el Clásico 1-0 en el parque central. Bueno, Ocampo volcado por la izquierda. Allí, sinceramente, le pasaron las piernas al Dax, ¿no? Lo marcó mal a Costa, ¿no? Evidentemente, a pesar de la velocidad y el desborde, pero quedó para atrás a Costa cuando tenía que marcar. Cosa que el primer tiempo, con Perrier no pasó esto. Bueno, ah, hubo el que va a corresponder desde la punta izquierda al equipo tricolor. Sacará la pelota con gol, por la mano Almeida. Almeida, la vida jugando larga, la punta izquierda para Vergesio. Corre el mano mano. Allá intenta escapar Vergesio. Le rebotó la pelota a Vergesio. Se lo va a perder afuera. Ha sido muy bien marcado Vergesio, ¿eh? No ha ganado una Vergesio. Muy bien marcado, pero tiene... Ganó apareció Vergesio, un chico de selección como Campo, que también en una desniveló. En una desniveló y pues está ganando Nacional. Venía para Vergesio, pierde la pelota. Le veía quedando todavía Nacional. Engancha, escapa con el balón. Atención, tiene el remate, tiene el segundo. Viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Camilo Cándido! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Camilo Cándido. Una pelota que perdió en la salida de Peñalol. Aprovechó Nacional. Y apareció por los puestos de nueve Camilo Cándido. Como lo hacía el Liverpool. Piso el área. Define notable. Un remate lejos del alcance del guardameta. Kevin Dabson para bajar el talón del partido. Se baja el encuentro. Se termina la función. Nacional ganará el clásico. Una gran definición de Camilo Cándido. En la pelea, en la gana y en el define. Rematando un cruzado y contra un palo. Tiro de zurra. Y el marcador de punta que se vista de nueve. Como lo hacía el Liverpool. Y le regala un lindo gol a la parcidad tricolador. Nacional ganará el clásico. Dos a cero ante Peñalol. Muy buena definición de Camilo, ¿no? Contra el poste. Nada que hacer para Daxon. Entró del briando, ¿no? Esas distracciones defensivas. Bueno, aprovechó que Nacional... Y está ganando dos a cero y define el partido. Si no queda muy lejos, como está sucediendo. Se va a terminar el clásico. Le volverá violentamente al Guarrameta Kevin Dabson. Ojalá termine en pase el clásico. Viene la pelota arriba. Hay un golpe de cabeza de Nahuel Pan. Viene para Calario Álvarez Martínez. Marca al medio. Le vuelve. Le viene quedando todavía Peñalol. Tenía indada el cabecido. Marca para sacar la pelota. A través al medio. Le vuelve a quedar a Peñalol. La busca fuera del área. Entregando el Férico González. La entrega a la punta izquierda. La pelota para Nahuel Pan. Le entregó Giovanni. Tiró. Pególe el palo. La pelota le quedó por la derecha a Torre. Le vuelve el centro al medio. Buscaba el Canario. Le quedó a Torre. Golpe de cabeza a la costa. A costa. La toca al área. Había Ouse ahí buscando Nahuel Pan. Pero mala liga de Peñalol en esta. El remate. Pególe el palo. Pero igual ya no le daría tiempo a Peñalol. Se va el partido. Se ha terminado. Terminó. Lo terminó. Lo terminó el árbitro. Terminó el clásico. Señoras y señores. Ha terminado el partido clásico. Ganó Nacional el clásico después de 92 años en el Gran Parque Central. Nacional logra ganar este clásico ante Peñalol. El abrazo de Capucho con el técnico de Peñalol, el señor Mauricio Larriera. Se saludan caballerescamente los jugadores en el campo de juego, como tiene que ser. Señoras y señores. Nacional le ganó el clásico a Peñalol con goles de Brian Ocampo. Y de Camilo Cándido. 2 a 0 la victoria tricolor. Y el partido termina con total normalidad. Total normalidad como se esperaba. Nacional. Fue un partido parejo, Carmen. La diferencia está en los goles. Vale, vale, si será cierto todo eso, ¿no? Pero, futbolísticamente, partido muy parejo, muy enredado, muchas infracciones. Fue un arbitraje que, bueno, estuvo acorde a lo que fue el desarrollo del partido, ¿no? Bueno, y hoy no apareció el goleador Vergesio, pero aparece otras individualidades como Ocampo, este chico joven que fue citado en la selección y que no tuvo un buen partido Ocampo, ¿eh? Mire que Ocampo no jugó un buen partido, pero en la jugada más importante lo hace bien. Fue el gol. Desnivela en el mano a mano y, como les decía, cuando arrancó la jugada, les dije, se enchufó Ocampo, porque Ocampo parecía estar desenchufado. Ahí festeja en los hombres de Nacional. Gran festejo de los hombres tricolores, disfrutando este clásico ganado. El último clásico se había jugado en el campeón del siglo, lo había ganado Peñarol, con aquel gol de Nahuelpan. Y, bueno, en esta ocasión de local, Nacional termina ganándole a Peñarol por dos tantos contra cero. Una victoria que se justifica por la individualidad de un par de jugadores, porque en el trámite del partido fue muy parejo. Se ve juegos artificiales por la cancha, ¿eh? Festejando el tributo de color, el barrio, ¿no? El barrio del Parque Central, allí está, ¿qué paisaje de la cancha, no? Realmente espectacular. Bueno, muy poco para agregar, Germán, lo que ya hemos dicho. Nacional hizo dos goles, y bueno, los goles son amores, ganó 2 a 0, pero el trámite del partido fue muy parejo. Las oportunidades que tuvo Peñarol, las oportunidades que tuvo Nacional, fueron similares. La diferencia es que Nacional tuvo dos goles y Peñarol no cometió ninguno. Como esta última, que pegó en el palo cuando ya no podía hacer nada a Roger, un buen remate delante de Peñarol. En fin, quedó primero Nacional, no sé cómo está con Plaza de Colonia, ¿no? Con goles de fin de semana, no sabemos cómo ha sido salido. De todas maneras, con ese partido, importantísimo para Nacional, sacarle 6 puntos a Peñarol en este campeonato de apertura, donde creo que Peñarol prácticamente se le fue la chance de estar en la primera ubicación, ¿no? Pero nos terminó todavía, falta mucho. ¿Nos estamos yendo, Germán? No, todavía no. Vamos a la comercial, entonces. Y seguimos. Bueno, entonces, bueno, lo que decíamos entonces, que Peñarol no jugó mal, pero ahí tuve ese error defensivo de Acosta en la marca, en la individualidad, y también en el otro gol, el segundo gol también tuvo Peñarol que restar la pelota, pero realmente jugadores profesionales no pueden dar esa ventaja a otros jugadores profesionales como son los de Nacional. Bien, vamos a los resultados para...